Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Serverless Series 2020. En esta ocasión vamos a estar hablando de diferentes tipos de deployments, focalizándonos en lo que es Scannery y Blue Green. Mi nombre es Maximiliano Paz, soy arquitecto de soluciones para startups, y es un placer estar acá con ustedes. Para arrancar, y la idea es que esto sea un curso más bien dinámico, no tanta PPT, vamos a sentir un ambiente, ¿no? Supongamos que estamos trabajando con una API Gateway que le pega a una función de Lambda que se maneja a través del alias Live. Para los que no tuvieron chance a ver los videos que explican lo que es un alias, un alias es básicamente una forma de llamar a una función, asignándole un nombre que puede variar entre diferentes funciones. Y ahora vamos a ver exactamente para qué sirve eso. Entonces, como para volver al escenario, una API Gateway que le pega a una función de Lambda, que es a Lambda su vez tiene un alias que se llama Live. Y este alias Live apunta a la versión 1 de esa función. Entonces, vayamos al ejemplo, al primer ejemplo, ¿no? Que sería un deploy, digamos, un esquema Blue Green. Un esquema Blue Green funciona de manera tal que nosotros tenemos dos versiones de código diferentes, parcialmente diferentes o completamente diferentes. De hecho, hasta pueden ser iguales, no importa. Y un alias apunta a una de esas dos versiones. Ahora bien, este es el esquema Blue Green, en el cual, en este caso particular, Blue es el código viejo, el que está apuntando a la función ahora, y el Green es el código nuevo al que no está apuntando nada. Entonces, accionamos el funcionamiento de Blue Green. Y lo que va a pasar es que ese alias va a switchear de manera directa y absoluta hacia la versión nueva de código. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a dejar de apuntar al código viejo, vamos a apuntar al código nuevo a partir de ese momento dado en el que nosotros definimos que el alias apunte a la versión nueva. Ahora bien, esto puede tener algunos inconvenientes en el caso de que la versión 2, que es a la que apuntamos de manera directa, tenga alguna falla. ¿Por qué? Porque hasta el momento en que se haga el rollback a la versión anterior, esas aplicaciones, esas personas que le están pegando a CepiGetue y que le apunte a esa función de lambda con el alias live que apunta al código 2, si el código 2 no funciona, van a tener outage. Y hasta el momento en que ustedes hagan el rollback hacia la versión 1, esas personas van a tener un problema en su aplicación o ustedes van a tener un problema en su aplicación y esos clientes eventualmente no van a poder acceder a su código, a su aplicación o lo que sea. Para esto, es que existen los deploys de tipo Canary o Linear. En este caso vamos a ver Canary específicamente. La diferencia que hay con estos tipos de deploy es que si bien en un principio uno tiene exactamente lo mismo como primer escenario, al momento de hacer el switch de código, uno lo hace de manera paulatina y por periodos de tiempo. Uno lo que define, y esto se define en sum y en codeploy, ahora se lo voy a mostrar más adelante en el código, pero lo que uno define es cada cuánto tiempo el alias va a mandar, va a switchar tráfico en cantidades porcentuales de la versión 1 a la versión 2. En este caso, en un proceso más específico, el 90% del tráfico que le pega el API Gateway, que le pega ese alias live, va a ir hacia la versión 1 y el 10% viene a la versión 2. Ahora, cuando pasen 10 minutos más, el 80% viene a la versión 1 y el 20% viene a la versión 2. Cuando pasen 10 minutos más, el 70% viene a la versión 1 y el 30% viene a la versión 2. ¿Y ahora qué tiene interesante esto? Bueno, en el código SAM que vamos a ver más adelante, uno puede incluir alarmas, que lo que van a hacer va a ser monitorear CloudWatch Alarms y si alguna de estas alarmas se triggerea, se genera un rollback y va a ser un rollback automático a la versión 1. Entonces está bastante bueno porque aún si esto lo hiciésemos exactamente igual con la alarma en el caso de Blue Green, lo que pasaría es que igualmente toda la gente que le pegó el código nuevo de la versión 2, rompería y hasta que no se hace el rollback a la versión 1, siguen teniendo outage. En este caso particular, solo una parcialidad de todas las personas que intentaron pegarle a esta API que va hacia Lambda tuvieron ese problema y ustedes solo en la proporcionalidad chiquita hicieron cuenta que hubieron un error y pudieron rollbacker a la versión 100% a la versión anterior de código. Cuando termina el deploy completo, tanto en Canary como en Blue Green, el resultado es el mismo, que es el 100% del tráfico, va a la versión nueva y la versión anterior queda disponible como backup, pero el tráfico no le apunta, o por lo menos no a través del alias live. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, en principio esto es un código de code deploy bastante simple, en el cual lo que les quiero mostrar es que en el lugar que dice deployment preference es donde ustedes indican el tipo y la proporcionalidad del tráfico que se va a switchar hacia otro lado. Además ahí vemos que hay unas alarmas y unos hooks, que en este caso no es muy claro, pero para eso tengo este otro ejemplo, en el cual vemos que no, ya en este no es Canary, sino es Linear, pero en el caso lo mismo, y lo que vemos sí son las alarmas y los hooks, que es lo que yo les quería contar. Las alarmas son estas alarmas que se van a estar monitoreando y en el caso, al momento de deploy, que alguna se triggeree o se ejecute o digamos aparezca, se va a hacer un rollback. Los hooks, a su vez, son formas de hacer pre y post traffic validation. Lo que se hace son, el pre traffic lo que va a hacer es antes de mandar el tráfico se va a hacer un testeo y lo que hace el post traffic es después de empezar a mandar tráfico hacer otro testeo disponible. En todos los casos para poder hacer deployments seguros usando, en este caso, serverless application model. Bueno, exactamente esto mismo que le comentaba. A partir del auto publish hacia abajo, todo lo demás corresponde a la parte de deployments seguros. Ahora bien, yendo específicamente al auto publish que es algo de lo que no hablé, el auto publish es una propiedad que ustedes se la pueden agregar a su código serverless application model y lo que va a hacer es primero detectar cuando un código nuevo se haya deployado una función de lambda. Ni siquiera todavía ese código es una versión. Es solamente código. Es como si ustedes hubiesen cambiado el código de lambda. Lo que hace cuando nota este cambio es generar una versión nueva. ¿Sí? Desde el código sale una versión. Antes tienen la versión 1, ahora tienen la versión 1 y la versión 2. Y en base a esa versión 2 y versión 1 lo que va a hacer es chequear si el alias que ustedes incluyeron en ese código ya existe o no existe. Si no existe, porque es el primer deploy que hacen, es la primera vez que la presión se va a crear. Si no existe, perdón, si ya existe, lo que va a hacer es este shifting de tráfico basado en el preference type que es cualquiera de todos estos que dicen acá a la derecha. Tanto de Canary, fíjense que se puede hacer del 10% cada 30 minutos, cada 5, cada 10, cada 15, alinear lo mismo. Y hasta tenemos la posibilidad de hacer el all at once que el all at once es en definitiva el blue green. Por último y pedir más específicamente lo que es los hooks que es la parte interesante de esto, digamos, graficado hacia la derecha es exactamente lo que hacen. El hook pre-traffic se ejecuta antes de permitir que llegue el tráfico y el hook post-traffic se ejecuta posterior a la versión de tráfico. Si ambos corren satisfactoriamente, la función queda deployada. Si alguno de los dos falla, se hace rollback y se vuelve a la versión anterior. Ahora bien, me gustaría hacer una pequeña demo y mostrarles cómo es esto y cómo se hace desde la consola el hecho de generar una nueva versión y hacer que se apunte a otro lado. Bueno, y acá estamos en la consola WS para hacer la demo. Entonces, si buscamos API Gateway, en este caso vamos a arrancar por ahí, siendo que es la primera parte de nuestro código de ejemplo, vamos a encontrar que nuestro API Gateway es bastante simple. Lo único que tiene es un método GET y un método POST en el cual hace una integración siendo Lambda C como proxy a esta función de Lambda que se llama CodeStars Serverless que si alguno vio la serie de desarrollo de tu pipeline es exactamente la misma. Entonces, si vamos a Integration Request lo que vamos a ver ok, no, ahí no, perdón, si vamos a Integration Request se ve que me olvidé de abrir esta tab antes. Vamos a ver que este API Gateway le apunta a la función AWS CodeStar Serverlesseries Lambda HelloWorld 2.live y esta es la parte más importante acá es donde se define a donde apunta ese API Gateway en este caso a este alias en particular ustedes pueden hacer que apunte a lo que ustedes quieran si es que tuviesen más de uno o inclusive forzarlo a que no apunte un alias sino que apunte una versión específica del código y ahora les voy a mostrar donde ven eso siendo la función de Lambda esta función de Lambda lo único que tiene básicamente es un código que dice HelloWorld Serverlesseries 2020 y lo que van a encontrar o lo que les quiero mostrar es que yo en este caso tengo la versión Live y hay una versión por default que crea Lambda que se llama pesos latest que esta es a la que cuando se deploye un código nuevo es donde primero aparece esto es lo que les comentaba antes respecto de que es lo que hace el auto publish a diferencia de no tenerlo en el caso de no tener el auto publish el código iría acá a la pesos latest y quedaría ahí y después vamos a encontrar que tenemos las versiones una primera versión que sigue estando ahí una segunda versión a donde apunte el alias live y la versión de latest que también es parte de lo que les comentaba del auto publish que si ustedes no tienen el auto publish ustedes tienen que hacer que esta versión latest se convierta en una versión y una vez que tienen esa versión apuntan el alias a esa versión de manera manual es relativamente simple hacerlo pero teniendo el auto publish no tiene sentido hacerlo manualmente ahora bien supongamos y por último les quiero mostrar el código de SAM que tengo para hacer todo esto que es el default que viene en CodeStar que es el servicio que les permite hacer todo esto basándose en una template muy muy simple que también lo mostrarán en el develop your pipeline pero si quieren entrar en la CodeStar y hagan un template de Python con serverless y es exactamente esto completo entonces lo que dice este SAM básicamente y acá está la parte importante es que va a ser un canary cada 10 minutos ni más ni menos que eso entonces lo que vamos a ver ahora es que pasa cuando se cambie el código entonces yo voy al código y le voy a hacer un cambio vamos a editar la URL vamos a ponerle canary blue green como para que vean para que haya una diferencia autor MP estos son campos obligatorios por eso los lleno y vamos a darle commit change entonces en este momento lo que va a pasar es que se va a activar un pipeline que lo que va a hacer es pujear este código eventualmente una versión de lambda el pipeline corre sobre commit code commit después de code commit va code build genera un un paquete ese paquete pasa a code deploy y code deploy en definitiva es el que se encarga de hacer el versionado y los alias por ahora solamente les quiero mostrar que apunta la versión anterior sobre el código va a hacer un send sobre la dirección pública del API gateway y me va a decir que el word server de la serie es 2020 no dice canary blue green que es lo que le agrega si lo hago de vuelta y lo hago una vez más para que vean que no lo dice realmente solamente dice lo que es la versión anterior ahora bien vamos a ponerle pausa al video y como termine de buildearse les voy a mostrar que es lo que pasa cuando termine de correr el pipeline bueno el pipeline ya pasó por su etapa de commit ya pasó por su etapa de build y ahora en este momento está en su etapa de deploy si vamos a code deploy vamos a ver que está haciendo el traffic shifting desde la versión original a la versión nueva vamos a ver que estamos en este caso en 90.10 y va a tardar bastante en hacerlo la idea es mostrarles que esto realmente está pasando en este caso deberíamos ver en algún momento que nos muestra el mensaje nuevo de la nueva función de lambda y ahí está finalmente y después de probar algunas veces encontramos que está el mensaje nuevo que está apuntando la versión nueva seguimos en la misma cantidad 90.10 dentro de los próximos 5 minutos va a bajar ahora voy a pasar a mostrarles cómo quedó esa función de lambda y después volvemos a ver cómo sigue el pipeline va el deploy mejor dicho entonces ahora vamos a ver antes veíamos solo dos funciones ahora vamos a ver dos versiones ahora vemos que hay tres versiones dos de las cuales tienen asignada el alias live y en alias vemos que el alias live tiene el peso enviando el 90% sobre la versión 2 y el 10% sobre la versión 3 esto es que nos está mostrando que efectivamente está pasando lo que codeploy dice que está pasando y para que vean también el código específicamente en este si ustedes van al código van a ver la última versión escrita disponible porque si bien el tráfico está shifteando entre estas dos versiones en latest es donde está el último código disponible y en base al código latest es que se genera la versión 3 por eso es que ustedes cuando vean el código van a ver el último código deployado bien con esto vamos a cerrar esta reunión esta versión de Canary Blue Green espero les haya servido y nada los espero en la próxima que vamos a estar hablando de diferentes temas y diferentes temáticas que están basadas en todo lo que es el server por la serie 2020 muchas gracias por su tiempo hasta luego vamos a ver vamos a ver